Hoy nos visita a Diego Lizana, director ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, Fundación y Brazo Técnico del Ministerio de Energía. Diego, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, cuando hablamos de eficiencia, vamos también entrando un poquito en la profundidad del concepto, porque suena muy bien, desde lo que puede tener en términos de réditos, de beneficios para la ciudadanía, también para un Estado, pero ¿cómo han visto ustedes desde la agencia este concepto de la eficiencia? Bueno, el concepto, la verdad, que no es fácil de aplicarlo. O sea, suena bien, medio etéreo también en la aplicación, pero la verdad que se lo llamo en la práctica, no es tan fácil porque desafía también al profesional, desafía a la empresa, desafía a la institución que quiere desarrollar eficiencia energética. Y básicamente porque implica desarrollar procesos técnicos que actualmente están sumamente aprendidos desde la universidad a hacerlos y replantearlos en su lógica para que sean efectivamente mucho más eficientes de cómo tradicionalmente lo veníamos desarrollando. O sea, es casi romper un paradigma de lo que venimos haciendo y cómo deberíamos hacerlo. Claro, hay un tema bien relevante que ha puesto el gobierno con respecto a la agenda de energía, que es fomentar el uso eficiente de este recurso y establecer una meta de ahorro de 20% al año 2025. ¿Cómo han visto esto? Y también en términos de las medidas para llevar a esta meta de un 20% de ahorro, ¿cómo se ha podido desarrollar? Bueno, la verdad que en estos años el país se ha transformado efectivamente en un país referencia en temas de eficiencia energética en Latinoamérica. Hay varios países en los cuales nos vienen a pedir consejos en cómo poder avanzar, cómo poder seguir desarrollándonos en este tema. Pero si ahora lo miramos internamente, efectivamente vemos que hemos hecho actividades, pero estamos topando techo desde el punto de vista de lo que podemos hacer de manera voluntaria en temas de eficiencia energética. O sea, aquí hemos invertido en torno a 160 millones de dólares en temas de eficiencia energética en los últimos años. Nosotros solamente como agencia hemos desarrollado proyectos por más de 108 millones de dólares, una cifra bastante alta para una organización como nosotros. Pero que lamentablemente necesitamos ya un paraguas que nos pueda potenciar y que cimentar de lo que ya hemos venido desarrollando, sea el puntapié inicial de la segunda etapa. Ahora, ¿cuál tiene que ser ese paraguas? Una ley de eficiencia energética. Vamos por ese lado, desde una norma que efectivamente regule, obligue, que ponga en pie para todos los sectores, para toda la industria, para todas las industrias, de que hay que tener eficiencia energética. Exactamente. O sea, aquí más que algo que obligue... Sí, obligue puede ser un medio anotativo, pero entendiendo que la norma finalmente hay que cumplirla, pero por el bien de todos. Efectivamente. Yo creo que bien entendida la eficiencia energética es más productividad, más competitividad y más sustentabilidad. No solamente de la empresa, sino que también del país. Más todavía en un mundo que está cambiando absolutamente el punto de vista, el paradigma energético y está migrando hacia otro tipo de energía. Quizás con el concepto clave, aquí está el tema de electromovilidad y todo lo que implica, desde el punto de vista energético, que ya lo estamos viendo. Y que como país que hemos venido trabajando desde el punto de vista extractivo, por ejemplo, en lo que es la industria minera, va a significar un cambio, va a necesitar un cambio para poder seguir vigente y además para poder vestirse de una manera distinta. O sea, ¿quién podría negar que Chile en los próximos años podría transformarse en un tremendo exportador de cobre o litio verde, por ejemplo? Claro. Tú conoces bastante la industria minera, de hecho, tú implementaste un sistema de gestión de eficiencia de energía en Minera Coyaguas. Si cuéntanos un poquito cuál fue un poco la experiencia que quedaste con este desarrollo. Bueno, claro, eso ya fue hace unos años atrás. La compañía sigue trabajando en el tema. Hay muchas otras compañías que también han ido liderando el tema en materia de eficiencia energética. Pero efectivamente, si lo cuento como experiencia, no fue fácil. No fue fácil, fue una tarea bastante titánica con todo el equipo que nos tocaba liderar el tema. Y me interesa justamente ese punto que tú dices, Diego. Cuando me dices no fue fácil, ¿cómo se puede aplicar dentro de la industria algo que puede ser, no sé si impopular, pero que puede generar mayores costos, que muchas veces la industria puede no entender por qué hay que ser eficientes y finalmente eso puede ir en contra de productividad? ¿Cómo se hace ese cambio también? Mira, quizás te voy a plantear con un ejemplo. El otro día estuve, el viernes pasado estuve en la Viña Conosur y donde los márgenes, en este caso de la industria del vino, es muy distinto a los márgenes de ganancia en relación a los márgenes del sector minero. Si la eficiencia energética no fuera un negocio, no fuera una mayor productividad o mayor competitividad, industrias como esta, la verdad que no tendrían margen para poder efectivamente trabajar en eficiencia energética. Y ellos, una de las cosas que más están apostando es poder ser lo más eficiente posible para poder ser más competitivo a nivel internacional. De hecho, estábamos ahí porque le entregamos el premio, el reconocimiento, el sello de eficiencia energética en su máxima categoría por los trabajos que han desarrollado internamente. Entonces, si a esto lo llevamos ahora a minería, lo que aquí falta es una convicción desde arriba, desde la alta dirección, desde los directorios muchas veces, las organizaciones, para entender que la eficiencia energética no es algo extraño, sino que efectivamente es algo que tienen que incorporar dentro de la cultura organizacional y entenderla como una variable más en la toma de decisiones. O sea, hay proyectos de eficiencia energética que no se pagan, que no son rentables, por lo tanto no significa que la eficiencia energética es mala, sino que ese proyecto en particular, como muchos otros proyectos que no son de eficiencia energética y que no son rentables, no se tienen que hacer o se tienen que reevaluar en otro momento. Es decir, en esa visión, Diego, ¿tienen que estar las decisiones de eficiencia energética al mismo punto o al mismo nivel que, por ejemplo, las metas de productividad en un año? No necesariamente. La eficiencia energética lo que viene es a mejorar esa productividad en el año. O sea, para poder lograr esa productividad, te pongo un ejemplo, para poder lograr esa productividad en el año, tú lo que tienes que lograr es que tenga los menos paradas de planta posibles, por ejemplo. O sea, que las mantenciones se hagan de manera adecuada. La eficiencia energética está muy ligada al concepto de mantención también. Una mantención de manera adecuada, de manera preventiva, en los tiempos adecuados que se debería ejecutar, te va a significar que tu producción no se va a ver mermada, no va a ver paradas de planta inesperadas porque te fallaron ciertos equipos. Por lo tanto, la eficiencia energética lo que te viene a hacer ahí es a trabajar de manera transversal en todas las áreas de las compañías como un tema normal. Y es básicamente para aquellas compañías que lo están haciendo muchas veces mostrar o relevar que es una de las variables que han venido considerando quizás en forma natural, ni siquiera lo habían internalizado, de que ya venían trabajando en ellas. Pero es una variable que es intrínseca al negocio. El problema es que muchas veces lo vemos desde el punto de vista de compra. O sea, yo compro electricidad y eso para mí es estratégico. Pero una vez que ya lo dejé, o ya lo adquirí, ya lo compré, ya me he olvidado de la energía. Ya no sé dónde va, no sé quién la usa, ni menos, no sé ni siquiera cómo se usa. Claro, lo clásico que pasa con lo intangible, digamos, en este caso. Exactamente. Hablamos un poquito de materia energética porque en el tema que estamos conversando han habido hitos relevantes en los últimos años. A ver, tenemos dos licitaciones que han sido históricas. La primera, en términos de los oferentes que llevaron, por ejemplo, a licitar el sistema eléctrico, pero por sobre todo, y lo junto con la última licitación eléctrica, lo que ha sido las energías renovables no convencionales. No solamente en electricidad, en distintos campos las ERNC están de alguna manera liderando lo que es la mirada hacia el futuro. ¿Cómo va cambiando también, no solamente la industria minera, los distintos sectores productivos cuando vemos que la geotermia, que la energía solar, son elementos que ya no son más bien de ciencia ficción, como se pensaba en algunos años? Mira, yo creo que esos temas han ido entrando mucho más rápido de lo que se pensaba. Si uno hace tres años atrás hubiese conversado este tema, había industrias o personas dentro de la industria que indicaban esto no va a ocurrir en diez años. Claro. Pasan tres años y ya es la principal industria. Era que en realidad era más bien ciencia ficción. Era costoso, que no generaba tanta energía y que finalmente era para países desarrollados que no estábamos. Exactamente. Incluso, acuerde que había estudios que indicaban que la penetración máxima que permitía el zinc en ese momento no era más allá de 200, 300 megas que podían incorporarse por una condición técnica. ¿Cuánto llevamos ya? Entonces ya se rompió eso y había estudios relacionados al tema. Entonces yo creo que ahí las empresas han ido entendiendo de que efectivamente las energías renovables son, al igual que la eficiencia energética, una herramienta más para mejorar su producto, mejorar su servicio y obviamente la competitividad que al final es lo que más nos interesa a todas las industrias. Por ese punto es relevante entonces lo que ha sucedido en nuestro país, pero ¿cómo también se hace la comparación con otros países donde ya esta discusión de implementar una matriz donde en su gran porcentaje esté compuesta por energía renovable no convencional ya está bastante zancado? ¿Cómo se puede hacer la diferencia? La gran diferencia yo creo que Chile la marcó desde la primera licitación que lanzó una industria privada hace unos años atrás que fue precisamente Minera Coyahuasi, cuando lanzó una licitación, la primera licitación a nivel mundial y que se adjudica sin ningún tipo de subsidio. Y que eso marca un antes y un después en lo que es la industria mundial, si uno lo mira de esa manera, de que es factible desarrollar proyectos distintos a como se venía haciendo tradicionalmente en Europa o en algunos países de América pero que estaba con un alto grado de subsidio en estos proyectos. Por lo tanto, obviamente, en cierta forma te distorsionaban el mercado, el valor real de los proyectos que se estaban desarrollando. De ahí en adelante, el gran mérito que tiene Chile es que somos un país competitivo desde el punto de vista energético sin tener un subsidio de por medio. Por lo tanto, en este caso, el rol del gobierno, el rol del Estado es básicamente entregar las garantías y la claridad de que todo este tipo de proyectos tanto para el usuario final como para el desarrollador del proyecto tiene reglas claras y efectivamente son proyectos competitivos. Tú tomabas en cuenta lo que era la experiencia de la licitación que se dio en Minera Coyaguasi. ¿Has visto ejemplos en otras empresas del rubro también por lo menos la intención de llevar a cabo este cambio en lo que es la idea de matriz energética propia? Sí, han habido algunos intentos y algunos desarrollos propios de compañías como en el caso de Antofagasta Minera con varios proyectos en lo que es eólica y así varias compañías que han ido avanzando. Pero efectivamente yo creo que desde el punto de vista minero ¿qué me gustaría a mí ver más? Que efectivamente el sector minero entienda que las energías renovables como la eficiencia energética son parte de su negocio de alguna u otra forma y participa más en el desarrollo de los proyectos más en el desarrollo de los proveedores que están trabajando para romper este silo que se ha ido rompiendo poco a poco pero se puede acelerar más de que está sumamente concentrado los grandes bloques energéticos a nivel nacional. O sea, si tú te fijas hace el sector minero por ejemplo que es especialista en desarrollo de proveedores una bola de molienda una bola de molienda se analiza todo el proceso de cómo se va destruyendo una bola de molienda y se trabaja con los proveedores para poder mejorar y trabajar en el mejor tipo de bola de molienda que vamos a ocupar que se van a meter a los molinos. ¿Por qué no hacemos lo mismo en temas de energía que nos impacta entre un 15 y un 20% al costo de producción que no es menor para una industria que dependiendo del ciclo económico del cobre sufre bastante y desarrollamos un sector energético ligado en este caso al sector minero acorde a los precios que requiere para tener una estabilidad de precios en el tiempo y no estar sufriendo cada 3, 4 años cuando un impacto internacional por alguna crisis en otro país nos impacta tan fuerte en los precios de los combustibles y obviamente en la productividad. Eso fue importante y vamos a seguir conversando Diego por supuesto de eficiencia energética vamos a hacer una pausa aquí en Reporte Milero no se vayan nos quedan muchos más temas seguimos con Reporte Milero estamos conversando con Diego Lizana director ejecutivo de la agencia chilena de eficiencia energética Diego te hago la pregunta ¿de qué se trata el programa de cogeneración eficiente que está llevando a cabo la agencia y que está muy ligado metido por supuesto en lo que estábamos conversando antes de la pausa? La cogeneración en algunos países está vista como otra energía más que es otro energético más posible de utilizar y básicamente la cogeneración lo que hace es aprovechar un recurso que actualmente estás tirando muchas veces por ejemplo con exceso de calor hacia afuera en una chimenea y transformarlo en otro tipo de energético que puedes utilizar tú en tu proceso productivo o vendérselo o transferírselo a otra empresa que puede estar al lado podemos pensar que es una especie de reciclaje del proceso productivo para llevarlo a generar nueva energía calor y electricidad por ejemplo y eso transformarlo desde un de un combustible base que puede ser gas por ejemplo en el caso nuestro el programa lo que hace es potenciar y poder desarrollar este tipo de tecnología a nivel nacional esta es una tecnología que actualmente un catastro que se hizo hace unos años atrás con bastantes deficiencias arroja que hay en torno a un potencial de 1200 megas de potencia posible de instalar a nivel nacional en este momento nos encontramos con el Ministerio de Energía y GIZ la Oficina de Cooperación Alemana en Chile estamos desarrollando una actualización de este catastro pensando en que nosotros creemos que el potencial que puede haber de congenación en Chile puede ser mucho mayor nosotros ya hemos desarrollado proyectos con hoteles en San Pedro Atacama por ejemplo donde un hotel directamente a través de gas produce el calor y la electricidad para el propio hotel en agrícolas también aprovechando el gas de los purines que inicialmente es un desecho y lo transforman ahora en un producto determinado que es calor y electricidad y lo que hacemos nosotros es cofinanciar las etapas finales de los estudios de factibilidad y donde podemos llegar a un cofinanciamiento hasta 10 millones de pesos del cofinanciamiento para poder desarrollar las ingenierías que ellos están trabajando bien Diego Lizana nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este programa en el reporte minero muchas gracias que estén muy bien cuídate